hola muy buenas qué tal bienvenidas un día más aquí a este nuestro canal gente y hoy vamos a hacer una competitiva porque me he dado cuenta de una cosita de que cada vez que tú haces ahí a ver me sale aquí no aquí no me sale vale en el progreso competitivo nos dan progreso de tanque progreso de daño y progreso de apoyo y yo estoy dando ahora mismo he hecho dos partidas y hecho pues justamente con moira con un personaje de apoyo y voy a hacer otra partida a ver qué tal y vamos a darle caña con moira quiero elegir un personaje para subir con él así que esto es un reto personal vamos a ver qué nos sale esta es la tercera partida nos quedarán poquitas pero gente me gustaría a ver qué tal que nos sale porque está encadenada a ver la liberar y me gustaría bueno esperarse que los personajes estaban hablando gente me gustaría subir con un personaje en concreto en cada temporada es un reto personal que me quiero poner y moira es que yo no es por nada más las uvas a por las que estabas doctor de caipa me dieron muy buena conversación hola vale me me gusta muchísimo moira y yo sí que curo no sé los demás pero yo sí ahí está huepa socorrito vale venga vamos a darle caña gente vamos a dar caña no podemos permitir que avancen what ah vale me ha matado vale 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 me he quedado quien me ha matado espera mira que nadie me ha tocado que estaba la la moira enemiga perdón jajaja ay no puede ser hemos muerto y no hemos matado a nadie no puede ser tenemos que darle el caña gente uy 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 que no puede avanzar uy socorro me cago en todo what no puede ser eh esto no puede ser me gustaría jugar con moira esta temporada a ver que tal torreta enemiga destruida porque con moira voy bastante bien no es que sea la mejor pero voy bastante bien gente dios espérate que salga de aquí gente que me está agobiando vale me estoy agobiando yo sola vale ahí está venga va hay que salir gente uy 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 vale vamos vale vamos vamos uy 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 hay que darle un poco por saco gente vale eh 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 que me estoy viendo por aquí No puedo, no puedo, no puedo Estoy aquí agobiado Es que estoy aquí agobiado Mi equipo está ya La venta a la puñeta, mira como se esconden Ay Solamente dos Penoso Penoso Solamente he matado a dos Y están ya aquí, gente Esto no puede ser Están ya aquí Vamos a ver Quitarlo en medio Vamos a ver No llego tanto No llego a tanto Vale, vale, otro Otro A ver Vale, para atrás Ay, 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 ay Socorro, socorro No llego, no llego No llego No llego a todos No irse a ningún lado Por favor Vale Dios, Dios No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo Oh Cinco Cinco Es que no puedo A ver Es que hay que avanzar No hay que retroceder, gente Vamos a mi parecer Decidme vosotros en los comentarios Pero yo los veo demasiado detrás A mi equipo Lo veo demasiado Vale, ven aquí Ven aquí Vale Vale Ok Vale Vale, por aquí Vale Me ha quedado atrapada Me ha quedado atrapada Vale Fuera Uno fuera Aquí Por aquí Vamos Vamos No Me mata Me mata Me mata Me mata la torreta No me ha dado tiempo, gente Bueno Es que también ha venido la Moira La Messi, perdón La Messi Venga va, gente Por lo menos Que se queden ahí Que no avancen Están avanzando Me cago en toda Esta Nos han ganado, gente Es que no puedo Es que no puedo Tiene demasiado Demasiado rango Ay Ocho 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 Gente Ocho Con Moira Para mi En estos momentos Es Un Desastre Porque yo no he hecho A ver No es que sea Una Y Pero si que me defiendo Super bien Con ella De hecho Me defiendo Bastante bien Pero es que no Es que no puedo Es que no doy Ni abasto Vale No Vale A ver Que tal Vale No Vámonos Para atrás Vámonos Por aquí Es que pone La torreta Ahí La torreta Ahí No hace Mucho Podría Cambiar La torreta Joder No puedo No puedo Darle No puedo Darle Gente No puedo No puedo No doy Abasto Es que no doy Abasto Es que me quedo Sola O por lo menos Lo siento así Decídmelo vosotros En los comentarios Pero es que me Están allá Vale A ver Sé que hay que Retroceder Pero tampoco Retroceder Para que nos Ganen Tanto Terreno Vale A ver Por ahí Es que se quedan También aquí Tenemos que También avanzar Un poco Si no No se puede A mi parecer Vale 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 Vamos a curar Aquí a la gente A la peña Uno menos Vale Vale Es que no entiendo Por qué Esta se cura Tan rápido Vale Venga Ahí Estupendo Al fin Ah ya hemos Hecho la ronda Uno Vale Ok Ellos han Hecho Noventa Vale Trece No pasa Nada No pasa Nada Estoy Conforme Vamos a utilizar Otra vez No es que esté Del todo Contenta Porque Porque No creo que Puedo dar Mar de mí Pero Vamos a ello Gente Creo que Si seguimos Así Si hacemos Ahora nosotros Vea que podemos Es que de hecho No me voy a cambiar El personaje Lo he dicho Vamos a hacerlo Con Moira Sin embargo La primera partida Que he hecho Ha sido Cuarenta Vale Aquí estamos Me gustan muchísimo Estos personajes Ahí estamos Ahí Yo te sano Yo te sano Necesito que me curen Venga va Vamos a ello Venga uno Cero Vale Estamos escoltándola Estamos detrás No nos molesta Así mucho nadie Vale Vamos Vamos bien Vale Estás fuera Ven aquí tú Que yo te curo Adelante Vale Venía uno por ahí Vale Venga Seguir A decir Sí Por si acaso Por si acaso Por si acaso Venga Ok El enemigo Por arriba Por arriba Gente ¿Quién le ha dado? A este A Turjón Vale Vamos bien Otra vez Tiramos Oye El de la bola Me cago en el de la bola ¿Dónde está? Vale Un segundo Vamos a tirar Ah Tenía que haber tirado Al otro lado Vale La bola vuelve La bola vuelve La bola se va Ok Vale Vamos a tirar para atrás What the fuck ¿Qué ha pasado? Me he quedado Que no sé Vale Epa 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 Ah Vale Eh Eh Cuidado 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 Compañero Cuidado Vale Otro enemigo Por aquí Vale Vale No 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 Cachis Vale Vamos Parece que vamos Somos el mejor equipo Que Que defendiendo Atacando Que defendiendo Vale What the fuck Me la he encontrado de cara Me la he encontrado de cara Vale Ok Aquí Aquí Hay que ir al meca Espérate Que te juro No te preocupes Ahí Epa 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 Este es enemigo Ahí Venga Venga Ahí Fuera Vale Vale Aquí Venga Ahí Venga Ahí Ahí Ahora Sí Venga 21 Eso sí Eso ya Me gusta más Por Dios Que éramos Un poco Demasiado lentos Gente Vale Por aquí Venga No me voy a ir Porque está Si no No avanza La torreta Si no No avanza Vamos Vamos a seguir Vamos Yo te ayudo No puedo ayudarte más Epa Socorro Socorrito Es que no puedo No puedo más No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Lo he hecho mal Es que claro También iba por detrás Bueno Venga Que estamos Vamos a seguir Que estamos avanzando Demasiado rápido Gente Estamos avanzando Muy rápido Eso es bueno Ahí Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Ah Me quedo atrapada Ahí Que rabia Yo por qué no avanzo Cuando me pasa eso Me da una rabia Bueno ya me habéis escuchado Gente Me da muchísima rabia Porque Es porque me Tropiezo con todo De verdad A ver Vamos a curar Un poco La gente Aquí Venga Venga Epa 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 Chuchuchuchuchuchu Quiero darle Quiero darle Quiero darle No 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 Estoy fuera 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 Porque me he quedado sola Porque me he quedado sola Si había 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 más conmigo No padecer No puede ser, había más conmigo Esto ha sido un caso Que se me ha pasado Pues me voy por aquí Si me la pones ahí Vale Aquí hay gente, gente Dios, socorro Socorro, es que no puedo Venga, por favor, no vamos a hacer eso Que solamente nos queda nada Venga, gente Que podemos Va, que podemos Vamos a ver, vamos a nutrirnos Va Vamos a curarnos Vale Vale, gente Vamos a curar Vale, ahí estamos, gente Ahí Yo no estoy viendo Si es doble, si es triple, si es lo que sea Yo estoy Eliminando a gente Ok Nos hemos peleado Y nos hemos peleado Súper bien 29 Vale Estoy conforme Uno y otro Solo merecen Muy bien Estupendo Si, creo que Lo ha hecho bastante bien De mi equipo Ok Pues gente Aquí tenéis Esa jugada Destacada Y ya hemos Hecho Este, por qué no me pone el mapa No sé por qué no me pone el mapa Pero gente 3 de 5 He llevado una media De 30 Muertes Aquí Veremos a ver No sé cuántas serán Una media De 30 Muertes Pero excepto esta que ha tenido 20 y poquitos Las demás Ha sido de 30 Y 30 De hecho La primera fue No, no la puedo ver Bueno, aquí no lo puedo ver Pero ha sido Fue bastante Casi 40 Y este pues 29 Y esta pues Los 20 y pocos 22 Creo que ha sido de hecho Porque están hechos A los dos el mismo día Bueno gente Vamos a dejar el vídeo Por aquí De verdad Muchísimas gracias Por ver el vídeo He hecho La primera competitiva Que os enseño Gente Y ahora Si que si Me despido De todos vosotros Estamos a punto De llegar A 2000 personitas Aquí en el canal Principal Gente Y en el canal Secundario De hecho Creo que lo voy a subir Esta partida En el canal secundario En la En Minecraft De hecho Estaréis viendo Minecraft Y gente También subo Overwatch Pero otras partidas Que no subo aquí Y gente Me despido Están los enlaces De todos los canales Tanto el principal Como en el secundario Y de la plataforma Morada Así que gente Me despido De todos vosotros Con un chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.